Buenas y nostálgicas noches mis queridos televidentes y fanáticos míos Para ustedes evidentemente la nostalgia no es nada nuevo ya que tienen nostalgia de verme a mi cada semana Pero vamos ya a lo nuestro, a la semiótica televisiva que derramamos aquí semana a semana Y la arrancamos dedicados a un informativo valiopinto y divertido como es la noticia y su contexto Muy buenos días, bienvenidos a la noticia y su contexto Estoy haciendo bastante esfuerzo con la voz ¿Qué dijo? Los cambios de clima ¿Perdona? Hay que tener cuidado ¿Qué está haciendo? Mucha niebla en el horizonte, así que bueno Y mientras arreglamos el micrófono de Álvaro Les contamos que en un rato vamos a estar conversando aquí en los estudios con la senadora de MPP, Frente Amplio Problemas tenemos todos, pero esa cámara loca no fue un error sino una innovación de vanguardia a la que nos acostumbra este informativo Por cierto, y me duele en el alma decirlo, este informativo está claramente flechado por un columnista No políticamente, sino futbolística y descaradamente un bastión peñarolense Para hablar de música y no tanto, porque como viene de la mano, por lo menos muchos pensarán eso con Diego Sa, buen día Las hinchadas de fútbol que tomaron, melodías pop, increíblemente las llevaron a la tribuna Vamos a escuchar lo que es para mí la mejor de todas Que a su vez también es un hitazo del romántico internacional Vamos a escuchar primero a Laicha ¡Oigan bien! ¡Que la oreja de la pata! ¡Que me la asompeñalol! No me pusiera porque sos mancha Quiero decir que me arruinaron la oreja un par de compañeros de Chincha Nacional que no opinaban lo mismo que vos ¿Cree? Porque yo no sé si Nacional usa también esta canción Creo que no Es exclusiva de Peñales, seguramente sea también de Argentina Ah, exclusiva de Peñales, no, tampoco Es un hitazo de fútbol de Río de la Plata Vamos a escucharlo Peñalol 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 No había, no había de Nacional Vamos a ir con la última, que no tenemos el audio ¿Qué? Había uno de Nacional creo, pero... No, no, terminaste de entrar No, de Nacional no lo conseguí Como se escuchaba muy mal Pero es el... Carbonero No, 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 pero no tenemos el audio justamente ¿Por qué la cantabas de Carbonero? ¿Cómo era de Tricolor? ¿Cantala vos? Nunca la escuché, por lo general Una echada para otra Todavía que va a meter una de Nacional la canta como Peñalol Realmente sin comentarios en el penoso y subjetivo espacio del muchacho Sass Pero el punto fuerte de este show de noticias matinal Está en ese ángel que derrocha erotismo y picardía cada mañana Me refiero a la bella Soledad de Gaspi ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días 9 y 4 minutos, 11 grados Volvió el invierno No me da, pero... Si, ya... ¿Qué? No 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 Yo no No me quedé con esa idea Como está el tema de la marihuana en la... Cómo prende, no? ¿Cree? Ya le buscó el chiste de segunda intención, ¿eh? Rápida para el picaresco y la salida atenta con el chiste del estupefaciente. Pero Soledad, que está fuerte como jugolín de cebolla, va más allá. Y hace chistes de tono cuasi verde que ni sus propios compañeros logran captar. Presten atención con la mente en modo porno. Hay que tener cuidado cuando la gente va a la parada de acá de frente a Canal 5 porque la toman desde la cámara. Papá que si querés salir en la tele, como tanta gente, te rinde. Simplemente hay que cuidarse de lo que uno hace en esa parada. Bueno, ¿qué me voy a hacer? ¿Pero qué haces en las paradas vos? ¿Que te tenés que cuidar? No me quedé pensando ahora. Sí, 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 tosé. De salón realmente el juego de palabras con lo que hago en la parada. El pobre Gonzalo Delgado no lo agarró y tal vez muchas de ustedes tampoco, pero quienes compartimos el código picaresco con Soledad, lo entendimos y nos hicimos unas deliciosas imágenes. Pero sigamos con otras secciones de este programa. Que por ser mañanero a veces permite captar situaciones, como las siguientes. Qué buena nota la del tema de mi voz. Es una nota que causa sensación. Pará, 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 pará. Venía a mi voz y te está sacando las lagañas. Maravilloso. Por lo menos lo agarró en la sacada de lagañas y no en la tradicional rascada baja que tenemos los hombres al despertar. Y al ser de mañana, las neuronas no están del todo despiertas y se dan gajes como los siguientes. Las redes sociales, noticia, contexto por Twitter. Y la noticia hizo contexto por Facebook. Y vamos ya a los titulares. El sindicato reclama. Bueno, ahora sí vamos por algunos mensajes, Gonzá. Es deplorable lo que le han hecho pasar a esta mujer, dice, con signos de exclamación. Y después quieren arreglarla con dinero. ¿Por qué no liquidan a todos ese... Manga de delincuentes en vez de detenerlos como reyes. Es inaceptable que inviertan. Bueno, y ahí se corta. Adelante en la mañana de la televisión nacional. Seguimos en vivo. Hola. Tenés ganas de salir al aire por lo que veo. Desde acá vaya nuestro saludo a la muchachada de la noticia y su contexto. Y en especial a Sole Legazpi. A quien esperamos tener pronto en este espacio para repasar su carrera y saber su situación marital. Me voy con este look ochentoso, propio de la nostalgia. Como un cheto de discoteca. Así que... ¡Mirá lo que soy, John! Chau, chau. ¿Todos? ¿Vamos, muchachos? Dame un permú, una copita y el paso que te hago.